En Argentina, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que tiene miedo a una posible detención. Además, volvió a denunciar que fue víctima de un golpe de Estado y reiteró que no será candidato en las próximas elecciones de su país. ¿Quién sabe? Cuando venía este golpe, estaba teniendo mucha confianza. Lamentablemente, ni la inteligencia de la policía, ni la inteligencia de las Fuerzas Armadas no nos han advertido que se venía el golpe. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50M. Participa en Imagen Televisión.